Bueno, miren que una de las reinas del teatro musical, cambiando de tema, Lolita Cortés, aprovechó las cámaras y micrófonos para expresar su indignación por la tragedia del pasado lunes en la línea 12 del metro. Lola Cortés se mostró totalmente conmovida luego del accidente sucedido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ay, fue terrible porque es mi línea. Esa es la línea que yo tomo para venir para acá. Entonces mi hermana me dice, Loli, ¿cuál es tu línea del metro? Le digo la 12, por... Me dijo, ya no, le dije, ¿cómo que ya no? Me dijo, no, ya no, señores, a toda mi gente, yo ando en transporte público, yo ando por todas partes, ahorita voy a agarrar a mi pecero que baje a Altavista y que me lleve a Insurgentes para poder llegar a San Cosme. Yo entiendo lo que están pasando, esa es mi línea porque yo tomo Mexicalcingo. Lo siento en el alma, me duele. La actriz, externo a la impotencia que le da el sentir que difícilmente se encontrará a los culpables de este accidente y envió un mensaje a los familiares de los fallecidos. ¿Sabes cuál es el coraje? El coraje es que seguramente alguien se robó dinero, por supuesto, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo. Desafortunadamente, no, ya ni siquiera los mexicanos pedimos que no nos roben. Es, haz algo seguro por tu pueblo, es tu pueblo, es tu pueblo el que merece eso. Quién maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal, porque eso está mal hecho, mi amor, por eso estamos como estamos. Este país está siendo secuestrado, ese es un problema. ¡Wow! Lola está que se la lleva lo del demonio. ¿Sabes qué? Es el ir por los responsables, es el no a la impunidad. Quién lo hizo, quién lo autorizó, quién lo supervisó y quién no le dio mantenimiento. Y quién sigue sin escuchar que hay problemas en otras líneas de peligro. Ojalá que no. Hasta mañana, compañeros. ¡Bye! Hasta las 10 de la mañana en YouTube. ¡Bye! Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias.